Pues bien, voy a sembrar el tomate rizado, que le llaman. Es un tomate que tiene bastante carne y es como dulzón y es bastante bueno. Suelen ser bastante grandes estos tomates. Aquí valen carísimos, pero bastante caros. Cuando vas a comprarlos valen un paro. Y ahora ya te los empiezas a encontrar en el supermercado. Y te los venden, carísimos aquí, 4,50€, 5,50€, el kilo. Pero es que no os penséis que llega el verano y baja los precios del tomate. No os equivoquéis. Y una leche que no los bajan. No los bajan y siguen poniéndolos al mismo precio. Entonces, aquí en Francia, hay mucha costumbre de sembrar. Entonces, la gente que no... Bueno, si tienes un balconcito, la gente siembra en su balconcito. Les gusta tener una plantita de tomate, pimientos... Normalmente, por lo general, son tomates en el balcón o en la terraza o donde queráis. Y si no, la gente, pues, bueno, pide un huerto. Si tienes la suerte que te lo dan, pagando, por supuesto, pues la gente siembra. Hombre, la gente de París yo no las veo sembrando. Pero alrededores sí. Y aquí donde yo vivo, pues la gente siembra. Todo el mundo siembra, incluso la gente joven. Porque hay esta costumbre. Y... Y bueno, creo que les... Les gusta. Y... Y no cuesta nada, pues, tener en tu terracita o en tu balcón, aunque solo sea una planta. A ver... Este tomate también está muy buscado. Voy a echar, como veis, dos simientes por recipiente. Está muy buscado también porque es muy grande. Y tiene mucha carne. Entonces, para las ensaladas o comerlas con un poquito de aceite, está riquísimo. Muy bueno. Yo normalmente estos tomates me los como con aceite de oliva y... un poquito de pimienta, sal y ya está. No hay más. Pero estos, los de mi huerto, los que no... Bueno, es que ya no compro. Porque es que no saben a nada. Si compras en el supermercado, ya no sabe a tomate. A tomate. Eso... De hecho, yo soy mucho de oler, por ejemplo, la fruta, cuando la compro, la huelo antes de comprarla y no huele a nada. Fijaros, un limón. Limón tiene que oler, la piel tiene que oler. Y no huele. ¿Qué pasa? Que si no huele, pues es que no sabe nada. O sea, no... Yo, por ejemplo, de mis tomates, solamente cortar la hoja ya huele. Se me queda la mano con un olor... Pues eso, a tomate. Y... Tengo que lavarme mucho las manos para que se me vaya. Y... Y ahora compras un tomate en el super, por muy caros que sean, y con verdad no valen una mierda. Porque... no saben a nada. Compras solamente el tomate. Pero de sabor no tiene ninguno. No sé qué deben echarle. O mejor dicho, que no deben echarle, porque... Yo personalmente no le he hecho nada. A veces compro... No un camión, sino que el vecino de al lado me deja un carro. Solo compré una tonelada de abono. Que el abono es... Que recogen... Las hierbas... Las hierbas... En fin, que hay en cada jardín, el ayuntamiento. Y... luego te lo vende una tonelada de 10 euros. Con lo cual, te sale a cuenta. Entonces sí que lo he hecho. Pero de artificial no compro nada. A ver... Ponemos a lo mismo, hacemos agujeritos... Pues sí, te vale 10 euros una tonelada. Baratísimo. Pero claro, también le sale barato al ayuntamiento, porque... Lo tienes que llevar tú, todos los... Por ejemplo, uno de una vez por mes, te recogen todas las sobras de las... En fin, de... Lo que tengas en el jardín. Y te lo recogen. Luego ellos lo trituran todo y hacen compost. Pues bien, esto lo voy a poner junto a lo otro, que tengo, para que germina. Pues bien, estos tres, aunque sean del mismo color, que estos, el recipiente, son de variedades diferentes. Pero como los he marcado, están marcados con un returador por aquí. ¿Veis? Pues... Sé lo que son unos y sé lo que son otros. Y nada, con ganitas de ver todo esto de aquí a una semana, que va a ser alucinante. Para mí es el mejor momento, incluso más que cuando me sale lo que siembro. Es un placer verlo. Pues venga, gente. ¡Chao!